Con su permiso, señora presidenta, mesa directiva, compañeros, compañeras, diputadas, público en general y personas que nos siguen por redes sociales. La iniciativa que voy a presentar es precisamente iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción quinta bis al artículo 115 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se reforman las fracciones 25 del artículo 117, el artículo 143, párrafo tercero, artículo 150, la fracción sexta del artículo 156, inciso D de la fracción cuarta del artículo 198 de la Ley de Movilidad y se reforma el inciso A de la fracción sexta del artículo 66 de la Ley de los Municipios, todas del Estado de Quintana Roo. Por instinto, los humanos somos seres gregarios, es decir, nacimos y vivimos como miembros de una congregación de personas. Con ello se facilita nuestra existencia, ya que el aislamiento dificulta nuestra protección hacia el exterior de todo lo que nos rodea, por lo que la unión entre personas y grupos se crea una sociedad y con ello necesariamente un orden de gobierno. El gobierno es el conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político dentro de las actividades de este ejercicio. Es proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que vivan bajo su autoridad. En este sentido, la expresión se puede denominar como seguridad pública. Por tanto, la seguridad pública comprende no sólo la prevención, investigación y persecución de los delitos, sino también la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. En las respectivas competencias que la Constitución Federal señala, además de que el marco de actuación de las instituciones de seguridad pública se rige bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna. Asimismo, la Fundación de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, del Ministerio Público, de las instituciones cargadas, de aplicar las infracciones administrativas de los responsables, de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por los demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente en el objetivo de la ley. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la ley de materia tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública. La coordinación de un marco de respeto, las atribuciones entre las instancias de las federaciones, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Así será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del 18 de octubre del 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi, señaló que durante septiembre del 2022, el 70.5% de las mujeres y el 57.2% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en nuestra ciudad. Por otra parte, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, el INVIPE del 2020, realizada en el estado de Quintana Roo, enumeró que la prevalencia delictiva en las personas por sexo, estima que la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes en el estado de Quintana Roo, fue de 26.956 hombres y de 23.957 mujeres. El robo o asalto en la calle o en el transporte público es el que tiene mayor reincidencia en el estado, lo que significa que se debe de actuar en este sector para inhibir y combatir este tipo de delitos. De igual manera, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 31 de octubre del presente año se reportaron 7.358 víctimas de diversos delitos en el estado de Quintana Roo, así como que ocupa el tercer lugar a nivel nacional respecto a la incidencia delictiva del fuero común, es decir, que se cometen 250.2 delitos por cada 100.000 habitantes. Los municipios con mayor incidencia delictiva en cuanto a homicidio, doloso, robo de vehículos y narcomenudeo son Otompe Blanco, Benito Juárez y Solidaridad. En este mismo sentido, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer semestre del 2022, los principales delitos del fuero común cometidos en nuestro estado son robo a motociclistas, homicidio doloso, abuso sexual contra la libertad personal, robo de vehículos sin violencia, diversos delitos contra la familia cometidos en servicios públicos y otros de índolo sexual, incumplimiento familiar y feminicidios. Como se desprende de todos estos datos estadísticos, la violencia en nuestro estado nada tregua. Por tanto, es imprendecible implementar acciones que contribuyan a inhibir la comisión de los delitos a lo largo y ancho de Quintana Roo. Al respecto, se puede advertir que una de las formas más eficaces de inhibir la comisión de delitos es mediante cámaras de video de vigilancia que transmitan el tiempo real de los acontecimientos para que hagan desistir a los criminales de realizar sus acciones. En el entendido que la videovigilancia se propaga cada vez más en diferentes sectores y es un dispositivo significativo para todas las sociedades y en estos nuevos tiempos tecnológicos, pues su función se concentra en la captación, monitoreo, acumulación de información codificada acerca de las actividades rutinas y vida social de las personas. En este sentido, si el Gobierno apuesta al sistema de videovigilancia como una estrategia de seguridad, como un elemento o una técnica que favorece la previsión situacional, medida que se implementa para ayudar el diseño de manipulación de un modo sistemático y permanente sobre aquellos espacios donde se cometen actos delictivos similares, a modo de hacerlos más difíciles y riesgosos, también menos atractivos y gratificantes. En derecho comparado en otros estados de la República, han decretado que en la materia, promoviendo iniciativas para garantizar la ejecución de mecanismos que permitan contar con unidades de transporte público más seguras para los usuarios, información que se presenta en el cuadro comparativo. Aguascalientes cuenta con botones de pánico en sus unidades. Baja California impone el servicio de transporte público que deberá contar con cámaras de seguridad y videograbaciones. En Hidalgo, contempla el uso de nuevas tecnologías como parte de estrategias integrales de movilidad, incluye la implementación de cámaras de seguridad en los servicios de transporte, el cual deberá considerar la utilización de equipo y tecnología de videovigilancia y rastreo. Y así nos podemos ir en diferentes entidades federativas. Por lo anterior, y ante la necesidad de adecuar las normas con el avance que nos permite el conocimiento y la tecnología de nuestro tiempo para combatir la delincuencia y otorgar a los ciudadanos garantías que les ofrezcan seguridad en el transporte público, pues es de acuerdo con los datos establecidos, el acto delictivo con mayor incidencia es el cometido en el transporte público. Se plantea esta iniciativa de reforma para que se fomente la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las unidades de transporte público conectadas a los centros de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública para que sea posible la intervención oportuna de las fuerzas del orden y el momento de cometerse algún hecho delictivo. En este mismo orden de ideas, a fin de garantizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía quintanarruense, se propone que los municipios implementen en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las áreas de mayor incidencia delictiva a fin de prevenir y combatir la violencia y la delincuencia. Lo anterior, atendiendo el artículo 115, fracción tercera, inciso H de la Constitución Federal, el cual establece las atribuciones de los municipios en cuanto a la seguridad pública, remitiéndose a lo estipulado en el artículo 21 constitucional, señalado con anterioridad. Los objetivos de desarrollo sostenible, el 5 y el 16 de la ONU, van de la mano con los compromisos en el Estado mexicano. Tiene que la Organización de las Naciones Unidas, en tanto que el objetivo 5 se refiere al compromiso de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y otros tipos de explotación. El objetivo 16 promueve crear sociedades pacíficas e inclusivas para que el desarrollo sostenible pueda facilitar el acceso a la justicia para todos y cada uno de todas las instituciones, más que sean eficaces e inclusivas y que rindan cuentas. Al gobierno le está institucionalmente confiado el ejercicio del poder político. Dentro de este ejercicio está proteger y garantizar los derechos, los derechos humanos de todas las personas para las que gobierna. Brindar seguridad pública es uno de estos derechos que permiten a las personas vivir en armonía. Plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación. Las entidades federativas y los municipios. Sus fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación de preservación del orden público y la paz social. De conformidad con lo previsto, dicha Constitución y las leyes en materia. Por tanto, la seguridad pública comprende no sólo la prevención, investigación y persecución de los delitos, sino también la sanción de las infracciones administrativas, así como la implementación de herramientas que permitan inhibir acciones a quienes deliquen e interrumpen la paz social. La sensación de inseguridad y el temor al delito son relevantes para el monitoreo de las políticas públicas sobre la seguridad pública, ya que altos niveles de estas sanciones impactan las actividades cotidianas y reducen la cohesión social. La confianza entre los individuos y, por tanto, son un obstáculo para el desarrollo de nuestro Estado. Promover la instalación de cámaras de vigilancia y botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público, así como en zonas de atención prioritarias, con índices de inseguridad para inhibir la propagancia de delitos de alto impacto, que a su vez puedan ser controladas desde los centros de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública, facilitando una intervención oportuna al momento de presentarse algún hecho delictivo. Estoy consciente que esta iniciativa generará un impacto presupuestal en las finanzas de los ayuntamientos y de las dependencias encargadas de brindar seguridad. Pero también sé que incluirlas en la ley desde ahora permitirá la búsqueda de mayor asignación en recursos en materia de seguridad y prevención de la Federación al Estado por ende a los municipios. Esta iniciativa obedece a un reclamo añejo de todos los quintanarroenses, quienes fuimos candidatos y candidatas por nuestra bancada, la Bancada del Verde. Nos comprometimos que al llegar al Congreso del Estado, la seguridad pública sería una prioridad desde las leyes, promover acciones que garanticen la paz y la tranquilidad de todas y todos. Nuestro Estado, mundialmente conocido por el desarrollo turístico, requiere la innovación tecnológica en materia de seguridad pública. Debemos, en este sentido, brindar mayores condiciones de seguridad a condicionales y a los miles de turistas que cada año arriban a nuestra entidad. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias.